Pues buenos días y hacemos esa valoración de los datos que hemos conocido en la mañana de hoy, datos de paros registrados del mes de octubre, en los que siempre cuando hacemos esta valoración nos gusta primero hacer un pequeño recordatorio. El recordatorio es que hay una serie de ciclos y esos ciclos nos indican que entre los meses de septiembre, octubre y noviembre el paro siempre se incrementa y entre los meses normalmente de febrero a julio el paro siempre baja. De ahí que lo importante es que cuando el paro baje, baje con más intensidad y más fuerza que cuando suba y por tanto ver ese entorno, esa tendencia muchas veces que es lo importante para lograr. Los datos que hemos conocido hoy por tanto se corresponden a lo que es un mes habitual, un mes típico de octubre, un mes en el que siempre en toda la serie histórica y es una serie que ya se remonta a 1996, el paro se ha incrementado sin ninguna excepción. Lo que es lo que importa aquí, saber cuál es ese comportamiento de este mes de octubre y en primer lugar tenemos que decir que el comportamiento del mes de octubre que hemos conocido hoy es un comportamiento mejor que la media de esta serie histórica. El paro se ha incrementado en la serie histórica en unas 6.000 personas siempre de media y mejor también que el comportamiento que conocimos en octubre del año pasado en el que el paro se incrementó en 5.000 personas. Este mes el incremento es importante pero por debajo de esta media, 4.700 personas. Es una primera valoración que hacemos positiva del dato en sí. En segundo lugar, como siempre, vemos cuál es la tendencia y la tendencia del comportamiento del paro registrado en los últimos 12 meses queremos también que es positiva. Hay un descenso de más de 14.600 personas. Estamos hablando de que ese descenso supera ya los 90.000 cuando estamos viendo esos últimos 5 años, cuando se empieza a producir la recuperación desde el año 2013 y que son ya 60 los meses de modo ininterrumpido en que en términos interanuales el paro va descendiendo. Y esto es lo que ponemos también nosotros en valor. Tanto es así que hay que remontarse a 10 años atrás, al año 2008, para que tengamos un dato de paro registrado del mes de octubre que sea mejor que el que hemos conocido en el día de hoy. Luego el dato en sí es bueno, la tendencia creemos también que es positiva. Se ha recuperado ya el 70% del empleo perdido durante los primeros años de la crisis y también en este caso el comparativo, porque no nos queda más remedio, con lo que está sucediendo en nuestro entorno, en otras comunidades autónomas y en la media de España. Y en este entorno comprobamos que Castilla y León ha tenido en este mes de octubre el mejor dato registrado en términos interanuales de toda España. Un descenso del 9%, 8,99, que es un descenso prácticamente 3 puntos por encima del descenso medio de España, situado en el entorno del 6%, 6,12, y que nos sitúa en ese primer lugar. Luego de la evolución de todas las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas, el mejor dato corresponde a Castilla y León. Luego el descenso, en este caso creemos que hay que hacerle en esa valoración del dato, el entorno y también el comparativo. Además es un descenso que siempre, y nosotros lo ponemos en valor, está llegando a todos. Lo decimos, ya son varios los meses que hacemos la misma valoración, pero es cierto, está llegando a todas las provincias, tanto es así que tenemos dos provincias con reducción por encima de los dos dígitos, por encima del 10%, en el caso de Zamora, en el caso de Segovia, y que son a nivel de España la segunda y la tercera provincia con mejor comportamiento, con mayor descenso del paro registrado a nivel de toda España. Está llegando a hombres, está llegando a mujeres, está llegando a los menores de 25 años, importantísimo para nosotros, descensos también de ese 9%, que se corresponde también con los datos que conocíamos en cuanto a jóvenes de la EPA, del último trimestre, hace prácticamente una semana, en la que nos decía que de los demás de 10.000 nuevos ocupados que había en el último año, más de 4.000 eran jóvenes. Por tanto, descenso es muy por encima del 20% en cuanto al descenso también de los parados. Y descenso también, en este caso, de todos los sectores, en términos interanuales, un comportamiento muy bueno en el caso de la industria, un comportamiento muy bueno en el caso de la construcción, en el colectivo de ese empleo anterior, en la agricultura, es decir, comportamientos buenos, con carácter general, por tanto, el paro está, en este caso, descendiendo y llegando a todos. De ahí que a partir de ahí, como siempre decimos nosotros, lo que nos tenemos que centrar siempre es que el empleo tiene que ser cada vez un empleo de mayor calidad. Y en este empleo de mayor calidad, estamos viendo también datos que conocíamos en la mañana de hoy en cuanto al número de contratos celebrados y, en concreto, en cuanto al número de contratos indefinidos. Con un incremento en los contratos indefinidos, se intúa en esos casi más de 9.000, en el que hay un incremento del 14% respecto a los contratos indefinidos que firmamos hace un año. Hay una media ya, aproximadamente, de unos 7.300 contratos que estamos firmando al mes en Castilla y León y que nos sigue permitiendo, cuando vemos los datos de la EPA, en que del total de la población asalariada, en Castilla y León, tres de cada cuatro asalariados tengan un contrato indefinido y que estemos, además, prácticamente dos puntos por encima de la media de España. No se crea empleo, el empleo está llegando a todos y el empleo intentamos que caiga de mayor calidad. Y, además, son unos datos reales, los que conocemos hoy. ¿Por qué lo decimos esto? Porque se corresponden también con los datos conocidos en materia de seguridad social. Ha habido un descenso muy significativo por encima de los 17.000, es un buen dato el que hemos conocido hoy, con incrementos no solamente interanuales, sino también con incrementos, en este caso, en el último mes, por encima de la media de España. Luego, la reducción del desempleo se está, digamos, convirtiendo en este caso en creación de oportunidades, en creación de puestos de trabajo, con un buen dato, muy buen dato, de seguridad social conocido en la mañana de hoy. Y cuando ya vemos todo esto, pues lo único que nos queda es decir que tenemos que seguir perseverando, que tenemos que seguir trabajando de modo consensuado con los agentes económicos y sociales, de modo consensuado con otras administraciones, y es muy importante también, en este caso, el que vayamos en la misma línea con el Estado, con los ayuntamientos, con las diputaciones, que también los propios sindicatos y la patronal, no solamente dentro del diálogo social, sino en sus propias relaciones bipartitas que tienen, sigan apostando también por estas políticas de certidumbre, de certeza, por tanto, de trabajar por lo que importa, y por poner, como siempre, el pero, y cada vez posiblemente con un poquito más de fuerza respecto a otras valoraciones, ese clima igual de incertidumbre, de inseguridad, que nos están en este momento alertando, ya no las administraciones como tal, sino los auténticos protagonistas, los que crean puestos de trabajo, que no son otros que los autónomos y los empresarios, que cada vez estamos conociendo, pues más voces que nos alertan de que este clima de inseguridad, de cambios reiterados, de no saber qué es lo que va a pasar, pues que posiblemente está poniendo en peligro la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo, y es lo que tenemos que estar muy atentos en los próximos meses.